La fisioterapia son técnicas quinésicas que se usan en la rehabilitación de los usuarios para poder ayudar a disminuir el dolor, mejorar el rango de movimiento y que nos puedan ayudar un poco a disminuir la sintomatología que deja las diferentes patologías que pueden tener nuestros usuarios. Y al final es una herramienta más que podemos usar para poder mejorar la situación, el estado actual del usuario. Porque yo en principio no daba paso, no aguantaba tres minutos de pie. No daba paso, no voy a endrezar de mi cama, no me podía bañar solo, todo eso. Así que nació maravilloso. Gracias. 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 Gracias.